Ya, el ejercicio dice, un auto se desplaza por una carretera recta a una velocidad de 85 kilómetros por hora. Al cabo de 8 minutos, ¿qué distancia habrá recorrido en metros? Y este es el ejercicio 16 de la página 45. Entonces, vamos a obtener los datos. El auto se desplaza por una carretera recta a una velocidad de 85 kilómetros por hora. Entonces, velocidad de... Al cabo de 8 minutos, vendría a ser el tiempo. ¿Qué distancia habrá recorrido? Pero nos pide en metros. Ahora, como nos pide la respuesta en metros, vamos a hacer transformaciones. Primero, esta velocidad vamos a pasarla a metros por segundo y los minutos también a segundos. Entonces, sería la velocidad, que son 85 kilómetros por hora. Vamos a transformar, como tengo un kilómetro arriba, pongo un kilómetro abajo y su equivalencia, que son mil metros. Una hora abajo, pongo una hora arriba para poder eliminar. Y su equivalencia en segundos son 3600. Entonces, multiplico los dos valores de arriba y divido para el valor de abajo. Entonces, son 85 por mil y divido para 3600. Recordemos que los miles van sin signos de puntuación. La respuesta es 23,611 metros por segundo. Y el incremento de tiempo, que son 8 minutos, vamos a transformarlo a segundos. Como tengo un minuto arriba, debe aparecer un minuto abajo, para poder simplificarlo. Y su equivalencia en segundos son 60 segundos. Entonces, 8 por 60, 8 por 6, 48, son 480 segundos. Podemos hacer en la calculadora también. Y vamos a calcular, en este caso, la distancia o el desplazamiento en metros. La fórmula para la distancia sería distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplacemos valores. Primero la velocidad, que es 23,611 metros por segundo. Y el tiempo, que son 480 segundos. Segundos de arriba se eliminan con segundos de abajo. Y escribimos 23, la coma de aquí, de los decimales, es el punto en la calculadora, 611 por 480. Dándonos una respuesta de 11333.28 en la calculadora, sería coma 28 metros. Y hemos resuelto el ejercicio. Recordemos que nos pide en metros, y este es su equivalencia en metros.